Nosotros estamos muy contentos porque hoy van a inaugurar esta estación de policía. Hoy se está cumpliendo ese deseo, especialmente por la gran inseguridad que hay. Hoy es un sueño hecho realidad en este lugar. Y hemos luchado para que se hiciera esta estación de policía. Al final logramos que se hiciera por la inseguridad que se presentaba en estos sectores. Y hoy estamos muy agradecidos porque tenemos una urbanización nueva que nos están haciendo aquí con más de 2.500 viviendas. Entonces, como vienen más familias, la inseguridad puede aumentar. Pero gracias a esta estación, de pronto el nivel de inseguridad que tenemos hoy en nuestro barrio puede bajar de nivel. Este es un barrio comercial, es un barrio alegre, es un barrio de personas que son muy caricativas, ayudan a las comunidades. Esta es una ciudad dentro de la ciudad de Cartagena. Esta estación de policía se la merecía el barrio El Pozón y la ciudad de Cartagena.